Boca abajo, con múltiples disparos y sobre la banqueta, así fue como quedó el cadáver de un joven de apenas 25 años de edad, quien la noche de este jueves fue ultimado a tiros en los cruces de las calles Luis Enemorones y Laura Méndez, en la colonia Balcones del 4 en Guadalajara. El hombre fue asesinado de varios disparos en plena vía pública y en medio de múltiples casas habitación. Sin embargo, a la llegada de los oficiales de la comisaría de Guadalajara, nadie supo referir alguna característica de los asesinos. El reporte generado a la cabina de 911 únicamente indicó de un hombre inconsciente y tirado sobre la calle. Fueron paramédicos del municipio quienes confirmaron que este hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba además múltiples heridas por arma de fuego. Sin embargo, debido a la posición en la que este hombre quedó muerto, no se pudo precisar la cantidad de disparos que presentaba. En la escena criminal se hizo presente el padre de la víctima quien dijo desconocer el motivo de la agresión, esto además de precisar que su hijo se dedicaba a lavar vehículos. En el lugar también fueron asegurados al menos siete casquillos percutidos de arma corta, mismos que fueron integrados a la carpeta de investigación que agentes de la Fiscalía abrieron por este crimen. El oxiso fue identificado como vecino de la colonia quien habitaba unas cuadras más adelante, de donde finalmente fue victimado a tiros. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.